Buenos días, mirad que ando hoy. Tengo ahí puesto como unos dos litros de agua que he echado en el bañino y voy a echarle un vaso de vinagre. Tengo que limpiar todas estas plantas porque están llenas de cochinilla o botones. Entonces esto es una cosa, es una plaga que se quita muy bien, o con vinagre o con alcohol. Hola, está mi vecina que ha llegado y aquí nos vemos y nos saludamos. Has venido a pasar el fin de semana. El fin de semana, vine a noche y me voy ahora que trabajo de tarde. Anda, eso es bueno que los tenés trabajo, vosotros que sois jóvenes. Se compran pan, es que es bueno, yo solo tomo pan aquí. Es que está buenísimo el pan de aquí, me alegro. Bueno, es la hija de mi vecina, una chavala. Ha estudiado con, estuvo con mi nuera Ana, estuvo en el instituto y después ha hecho una carrera, es trabajadora social, creo. Trabaja con estos niños que están en el hogar de acogida. Me encantan los niños, o sea que serán unas buenas trabajadoras. Pues esto, la planta esta, no hay manera de deshacerse de ella, ya la he limpiado una vez. Pero lo mejor es, o con el vinagre, dicen que echarle el spray, pero si le echo el spray, tengo aquí las plantas un montón de tiempo. O, también hay una cosa buena que es el alcohol. Con alcohol, también. Alcohol lo echáis en un polverizador y polverizáis la planta, porque esto es terrible. Se come toda la hoja, al final seca la planta de todo. Esta, cochinilla o cotones, si lo buscáis en el diccionario, cotones también la llaman. También hay insecticidas, porque esto es un insecto químico. Pero te infecta toda la planta y os voy a decirlo porque mucha gente tendrá esta plaga en casa y se darán cuenta de que lo quitan y vuelve otra vez a salir y vuelve otra vez a salir. Y si vas, te venden, mirad cómo están las hojas. Por abajo están llenecitas. Pues este es un buen remedio, con el vinagre. Yo vinagre tengo, este es casero, desde mi padre. Y ya os he contado que mi padre dejaba, cuando había sido estas uvas malas, que sabía que no iba a salir buen vino, decía, pues las dejo para vinagre, las cogía y echaba en la tinaja, en la tinaja de vinagre. Y entonces, ya se picaban enseguida, porque claro, ya la tinaja estaba con restos de vinagre, pues enseguida hacía sacar el vinagre. Me diréis que cómo se queoja es, pero si es que está en un tal de blanco, en cuanto le paso el paño, pues ya quito los blancos. Y al quedar el vinagre, será que queda un poco más, más tiempo, que no se llena así tan fácil de vinagre, otra vez de cochinilla, porque si no, se llena de cochinilla. Después, si tenéis planta con cochinilla, una vez que la hayáis quitado, ya preparáis que es un extrae, o el vinagre con agua, o el alcohol con un poco de agua, y se rocía, y ya no se, ya se va manteniendo la plaga, se va controlando la plaga. Porque si no, bueno, el caso que yo andaba a tarea y me he dejado infestar todas, todas las pilistras, las tengo con cochinilla. Y esto es capaz de que pasen todas las otras plantas, porque esto es de las plantas ornamentales, en el campo y en todos los lados hay. Así que, bueno, que me he descuidado este año, y las tengo todas infestadas. Ahora me toca todas, mirad cómo está la obra, me toca limpiarlas todas. Acuérdense de enseñar cómo limpiar las plantas y cómo eliminar la cochinilla con el vinagre. Quería deciros también, voy a, en la seguidora de los AVE, de Chile, Tere, Tere U, se llama. Es una chica joven, su padre, su padre es agricultor. Y claro, allí, me comentaba ayer de que en Chile no tienen ayudas, ninguna ayuda. Seguramente en Sudamérica tampoco tengan. De esta de la Paz, de la Comunidad Económica Europea. Dice que, o sea, que allí, todo el campo, todo lo que es eso, es a base de esfuerzo. Aquí en Europa, cuando los años de la Bamba decidieron todos los políticos, creo que fue cuando entramos nosotros, ya lo tendrían hecho, de hacer, entre todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea, destinar unas ayudas para las zonas desfavorecidas y para las cosas desfavorecidas. Entonces, se pusieron unas subvenciones al campo, porque era una cosa que no nos producía mucho, subvenciones a los de la pesca, a los pescadores también, cuando tienen que estar tantos meses amarrados. España tiene mucho de la pesca, pero hay épocas que están que no pueden salir a pescar los barcos, tantos amarrados. En Almería salen muchísimos barcos a pescar, en una zona pesquera, toda Andalucía, toda Galicia. Pues entonces, esa gente, cuando están amarrados, tienen también una subvención, porque la tenemos nosotros, porque la tenemos todos. Según fueran los estados miembros enriqueciéndose, pues esas ayudas se comprometieron que se las iban retirando. Se daban a todos los agricultores de Europa al principio, a todos casi, porque todos estábamos por el estilo. Eran más los costes de producción que los que sacábamos. Y claro, hay que abastecer a Europa, hay que alimentar a la gente y de todo. Por eso se aprobaron esas ayudas, los 27 que creo que eran entonces, no sé cuánto empezaron. En el caso que eran ayudas a la producción, para que mantuviéramos, igual se empezaban a dar. Y cuando había cosas, pues se quitaban. Europa regulaba, si hay excedentes, decían por ejemplo las viñas, ¿no ves? Dijeron, hay mucho vino, pues ya no se pueden sembrar más cerdas. Te daban una subvención para que los quitaras. Y te daban otra subvención para que te dedicaras a otra cosa, si eres agricultor. Me imagino que eso en Sudamérica no lo hacen, pero aquí sí se hace. Las ayudas esas se van a ir quitando poco a poco. ¿Qué pasa en Extremadura? Extremadura es una zona muy desfavorecida. Es una zona que está todavía atrasada. Por la renta per cápita de toda Europa, Extremadura es una de las que tiene la renta per cápita más baja. Yo creo que casi de Europa, de la Comunidad Económica Europea, creo que es Extremadura, no sé si Canarias, y algunas zonas de Andalucía, no todo. La zona del campo de Gibraltar es otra zona muy desfavorecida. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vivimos casi todos subsidiados. Unos subsidian de una cosa, otros de otra manera. No los llaman subsidios, pero son unas ayudas que nos vienen de Europa. Nos dan ayuda. Al ganado, ya sabéis que nos dan la subvención al ganado, se llaman subvenciones, las renovamos todos los años para mantener ganado. Así se asegura Europa tener carne, que sigamos produciendo carne. Por eso todas las políticas que nos vienen son de Europa. Que decimos, las que más nos afectan, que la gente se cree que no debe de votar a las europeas, las que más nos afectan son las de Europa. Son las políticas que más nos afectan. Pues en caso que nos dan la subvención. Vienen la subvención en Europa para que produzcamos lo que ellos quieren. Si un año tienen demanda de un tipo de arroz, pues te dan esa subvención para ese tipo de arroz. Si al año siguiente hay excedente, pues no te la dan para eso, te la dan para otra cosa. Te dicen que este año no siempre, que dejes en barbecho las tierras. Eso se hace en muchos sitios. Te dan la subvención para que dejes las tierras en barbecho. O sea que te pagan para que no produzcas. Esas son otras medidas que también lo toma de Europa. Todas esas medidas nos afectan al agricultor con comprenderéis. Al que más nos afectan. Los productos, los plaguicidas, todo eso. Europa es la que decide y los que podemos echar los que no podemos echar. Europa decide los cursos que tenemos que hacer para poder echarlos. Voy a parar un poco el vídeo porque está saliendo la gente que han tenido la reunión para empezar el curso. Y ahora sigo contando lo de la política de Europa. Cerca la cámara y os enseño la cochinilla, cómo me tiene comido y todas las hojas de la planta. Mira, acércate, que lo veas. ¿Veis toda la planta, cómo está? Al final la seca. Pues tiene por ahí y tiene por detrás. Todo esto. Mirad cómo está de infestar. Pues todo esto, una vez que se le pase primero, mirad. Aquí. Estas que ya las tengo limpias. Con el paño y el algo y el vinagre. Después ya hacéis un spray de vinagre o de alcohol. A mí me gusta más cuando es un spray echarle el alcohol, se le echa. Para que no nazca otro. ¿Verdad? Porque si no, me está infectando. Esta planta me ha infectado esta. Mirad cómo se las ha comido. Esta está seca. Esta es del sol. Esta es del sol. Pero estas son las cochinillas. Termina con la planta. Termina con todo. Bueno, que lo que iba diciendo. Estaba explicando lo de la política. Pues en estos países que no la ayudan, pues menudo... Ya nosotros nos quejamos de que la agricultura está mal pagada, que no llegamos a cubrir costes. Pues en los países como Chile y esos que dicen que no tienen ayuda... Muchos al mismo tener a tu padre. Menudo valiente que este de mantener la agricultura sin ayudas. Porque la agricultura sin ayudas no se puede. Por lo menos aquí en España no se puede. En Europa, imagino que igual. Por eso pusieron los países miembros esas ayudas a la agricultura. Porque es que no se podía, no se podía. Bueno, pues llevo ya casi todo limpio. Casi, casi todo limpio. Esto no me da tiempo a limpiar las demás. Porque esto te lleva 20 minutos, media hora cada planta. Así que si os ponéis a hacerlo, ya os digo. Entre la media hora, dando deprisa, ¿eh? La planta. Una vez que lo he limpiado, también le he pasado a los tallos. Porque en el tallo también hay muchos botones de este. Cochinilla o cotones, como la llamen, también le he pasado. Yo os recomiendo después que le vayáis echando, cuando os podáis, el spray. O con vinagre o con alcohol. Me gusta más con alcohol porque no voy de la casa a vinagre. Vinagre es para limpiarlos en la calle, como he hecho yo, que está limpio. Después en casa. Bueno, que ya me voy a despedir. Desde la Extremadura dura, pasa un buen día y cuidarse. Bien. Bien.